Ahorita, digamos, en lo que nos habíamos quedado en el proyecto de la vez pasada, ¿se acuerdan que dio unos errores? Este pedacito nada más es para explicar lo último que nos dio problema, ¿verdad? Que más que todo lo que nos salió dando problemas era de que no agarró bien la configuración, el Tomcat, en la parte esta de integrar los Java Server Faces con la parte de los servicios que hemos diseñado, digamos, en el caso de para Spring con Ivernay. Entonces, lo que se terminó haciendo es esa parte, vamos a estudiar, ¿verdad? En la parte de las páginas web, ¿se acuerdan que aquí estaba el archivo de Application Context, vea? Que este es el default, o sea, ese nombre Application Context es el default que toma el archivo de configuración por default en el cual va a buscar el listener, ¿verdad? De Spring, ¿verdad? Que el listener de Spring, ¿se acuerdan que, bueno, los listeners en general los utilizábamos para eventos, vea? Y acá están, están en el web XML, ¿se acuerdan? Entonces, son estos, el Context Loaded Listener, él busca siempre Application Context en la carpeta WebInf. Eso siempre lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Y tiene también, ¿cómo se llama este? El Request Content Listener, ¿verdad? Entonces, esos dos, digamos, eso es lo que hace el soporte de Spring, estas dos listeners que tengo acá levantadas, ¿verdad? De ahí estaba el Faces Servlet, ¿verdad? Para utilizar la parte de los faces, ¿verdad? Para la interfaz gráfica. Va, entonces, acá, ¿qué es lo que salía haciendo al final de cuentas? Va, importé el Application Context Services, ¿verdad? Que ese, ¿se acuerdan que era un solo conglomerado que habíamos sacado y que estaba en el core, vea? Acá estaba, ¿verdad? Que era el, eh, quiero ver... Acá estaba, el de Application Context Services, que se acuerda de la historia, era... Tengo el DB Properties, donde están las propiedades, ¿verdad? Tengo, ¿cómo se llama, este... Eh... Que este lo va a buscar en WebInf, Clases DB Properties, ahí lo va a buscar, ¿verdad? De ahí está, ¿cómo se llama, este... El Data Source, que toma estos Properties, ¿verdad? De ahí, con el Data Source, se lo inyectamos al Session Factory, de lo que sería esta clase, Local Session Factory Bin, de lo que es este... Spring, ¿verdad? De ahí también le decimos el dialecto, que es Oracle 10G, ¿verdad? Le ponemos que muestre el SQL, le ponemos los mappings de Hibernate, de ahí declarábamos un par de dados, ¿verdad? Después del par de dados, estaba el servicio de mantenimiento, usuario, service, ¿verdad? Y le inyectábamos los dos dados, si se da cuenta. Eso es lo que se tenía a nivel de servicios. Entonces, desde el Application Context, se manda a llamar ese archivo, el Application Context Services, y para finalizar, se crea el Managed Bin, en ámbito de Request, llamado mantenimiento de usuarios MB, ¿verdad? Y se le inyecta el mantenimiento de usuarios service, que viene de este archivo, ¿verdad? Eso fue lo que salía haciendo, ¿verdad? Porque se acuerda que originalmente lo teníamos en el Faces Config, Faces Config, ¿qué diga? Acá, ¿verdad? Aquí tenemos Faces Config, en el Faces Config, al final de cuentas, ya no quedó el Managed Bin, si de hecho lo comentaría acá, ¿verdad? Porque lo estábamos intentando inyectar de esta manera, pero no nos funcionó. Entonces, este, solo se deja acá, se configura una aplicación dentro del Faces Config, que es este, el Spring Bin Faces L Resolver, para que me resuelva a nivel de la capa de vista, ¿verdad? Lo que es la notación. Entonces, al final de cuentas, lo que se hizo en el Managed Bin, ¿verdad? Que aquí lo vamos a ir, lo vamos a ir benadeando más, ¿verdad? Acá tengo, y tengo el Mantenimiento Usuario Services, que teníamos este usuario, que es donde guardábamos la información, ¿verdad? Y acá, este, con su Getter y Setter, el servicio con su Getter y Setter, ¿verdad? Y teníamos este, que se llamaba Buscar Usuario, que tomaba del usuario actual, le obtenía el ID, y entonces ponía acá, ¿se encontró el usuario o no se encontró, en el caso que no se encontraba, ¿verdad? Y aquí teníamos estos dos métodos utilitarios, para adicionar un mensaje o para adicionar un error, dependiendo de la situación, ¿verdad? Va, de ahí, ¿qué más? O sea, porque si digamos que ahorita, este Mantenimiento Usuario MV, se puede utilizar tanto como para el, sería para el ámbito de, se podría utilizar en el ámbito, ¿cómo se llama? De la búsqueda del usuario este, ¿verdad? Que estamos haciendo, por el ID, y podríamos utilizarlo también en el otro caso, que es este, para que él busque, ¿cómo se llama? Para hacer el mantenimiento también, ¿verdad? Que esa sería la otra idea. Entonces, ahorita si se dan cuenta, se ha manejado toda la configuración en XML, no hay anotaciones, ¿verdad? Pero se puede hacer con anotaciones también, ¿verdad? Vale. Entonces acá, este, digamos, este, la página era esta, ¿verdad? La que teníamos por acá, que solo tenía el cuadro de búsqueda, ¿verdad? Entonces, si lo corremos nuevamente, nos vamos a dar cuenta de cómo, cómo quedó al final de cuenta, ¿verdad? Porque en la otra, en el último video, creo que quedó que había fallado o algo así, y entonces aquí ya con los ajustes ya funcionó, ¿verdad? La búsqueda. La búsqueda. Está levantando el tonka, ¿verdad? Entonces aquí se ponía un ID, digamos que si yo ponía aquí el ID 28, como que era, y aquí le damos a buscar, y ahí nos encontraba el joven Víctor Hernández, ¿verdad? Entonces, digamos, este es un formulario de búsqueda, lo que podemos hacer es que agreguemos otro componente para generar, para conservar siempre este ejemplo, digamos, que es un buscador, digamos, y agreguemos el otro y el mantenimiento, digamos, ¿verdad? Vale. Entonces acá vamos a hacer unos pequeños ajustes a la página de index, ¿verdad? Vale, porque estábamos hablando que esto era el centro, ¿verdad? Donde habíamos dibujado el formulario, el centro, ¿verdad? Quiero ver si tenía acá en el historial, teníamos la otra parte cuando comenzamos, ¿verdad? Quiero ver, cuando comenzamos con la página, tenía este el centro, ese es el centro que tenemos, pero había otro, bienvenido, página de prueba, el formulario, bueno, mejor así de un solo en los componentes, ¿verdad? Entonces está el showcase, ¿verdad? Está el frame faces, showcase, que ahí está listado el componente para poder hacer, para dibujar las pantallas, digamos, ¿verdad? Va a hacer el showcase, nos vamos a, venimos acá, entramos, ¿verdad? El showcase, ahí está todo listado, Entonces lo que quiero es generar un menucito para ponerle ahí, aquí en la parte de layout, control ese layout, quiero ver full page layout, el que estamos utilizando ahorita, algo así, vea, como esta es la región, ahorita tenemos el centro, entonces lo que yo quisiera agregar es, ¿a dónde lo vamos a agregar? Veamos, este no lo tenemos, vea, lo tenemos el centro y tenemos arriba y abajo, vamos a ver, la pantalla está al centro y arriba y abajo, pues en la parte de arriba quizás vamos a agregar el, como se llama el menú, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a utilizar un toolbar, vea, y acá está la parte de panel menú, vea, que vamos a utilizar un menú bar, sería, fíjense, ahí lo voy buscando, ¿verdad? Entonces acá explica cómo utilizarlo, dice, mire, acá está, digamos, se pone pmenubar, donde usted quiere poner este, digamos, en este caso, el menú bar, ¿verdad? Entonces yo vengo acá y digo, bueno, entonces yo quiero acá, en la parte de arriba, donde dice, bienvenido a la aplicación de prueba, acá, que está en la parte norte del, ahí quiero utilizarlo, dice, entonces acá podría dividirlo así, dice, bueno, miren, p2. digamos, un grid, panel layout, creo que es panel grid, ahí voy a utilizar, cómo se llama, cuántas, cuántas columnas, serían dos columnas, voy a utilizar, unas dos columnas, digamos, y acá voy a poner, cómo se llama, aquí realmente, aunque no lo, aunque lo, como son dos componentes, voy a utilizar acá, un p, dos puntos, output, la, output label, y aquí en el value, le voy a poner, bienvenido a la aplicación de prueba, eso sería en la parte como de, sería en la izquierda, digamos, lo voy a cortar de acá, y lo voy a poner acá, ¿verdad? y voy a continuación, en la otra parte, en la parte derecha, voy a poner el menú, que sería, p2. puntos, menú, menú bar, voy a generar, mi menú, menú bar acá, va, entonces, que hoy vamos a generar, de ahí podemos generar, no sé, digamos, mira, el menú bar luce como esto, entonces, digamos que el primero, podría poner, este, no sé, opciones, o algo por el estilo, digamos, vea, algo así, digamos, un submenú, podría manejarme, un submenú, y que tenga dos opciones, vea, algo así, un submenú, parecido a esto, digamos, va, aquí está, lo que yo necesito, es esta parte del submenú, nada más voy a copiar, y entonces, ya lo pego por acá, va, entonces aquí, el label, es el nombre del menú, digamos que aquí sería, opciones, vea, y aquí, eh, bueno, la opción new, no sería, no la voy a utilizar, vea, sino que voy a utilizar, puros menú items, vea, este submenú que está interno, no, vea, voy a utilizar un menú item, que se va a llamar, digamos, buscar por id, vea, buscar por id, y el url, el url que voy a utilizar, en este caso, no voy a utilizar la opción url, sino que voy a utilizar la opción action, ¿verdad? y el action al que voy a apuntar, es el nombre de la página, que, donde está el buscador por id, que sería la página index, eh, sí, bueno, sería pleca index, vea, pleca index, eh, y aquí le voy a decir, mire, guión, redirect, igual true, esto, ¿para qué se lo digo? para que no, no haga forward, porque si yo no le especifico eso, no va a ser forward, no va a ser forward, y no redirección, entonces, si le digo así, lo que va a hacer, es que va a redireccionar a esa página, directamente, de ahí está el otro, que sería, ¿cómo se llama? mantenimiento de usuarios, el otro, mantenimiento usuario, va, entonces, el mantenimiento de usuario, esa página no existe, si se dan cuenta, entonces, lo que voy a hacer, es que voy a copiar, esta página de index, vea, y la voy a pegar aquí mismo, o digamos, voy a crear otra carpeta, acá, una carpeta, que se va a llamar, usuario, era la, en singular, creo que era, usuario, y acá adentro, voy a crear el mantenimiento de usuario, digamos, voy a crear una página, bueno, de hecho, lo que voy a hacer acá, voy a copiar esta, y la voy a pegar aquí adentro, y solo que le voy a cambiar nombre, le voy a cambiar nombre, y le voy a llamar, mantenimiento, usuario, y le doy refactor, y acá, abro el mantenimiento de usuario, y le voy a cambiar el mensaje, aunque sea, fíjense que aquí, ya estamos repitiendo código, si se dan cuenta, otra vez, toda la estructura básica, del template, ya la estamos repitiendo, eso no es correcto, entonces vamos a utilizar, un template, me voy a generar por acá, voy a generar un template, aquí voy a generar, como se llama, un folder, le voy a llamar acá, templates, y acá voy a venir, le voy a decir, nuevo, otros, y le voy a decir, ya va a ser ver faces, y le voy a decir, face let's, y le doy siguiente, entonces, que como lo pienso manejar, digamos, ahorita realmente, yo lo que necesito, es la misma estructura, que ya tengo, en el layout ese, que tiene arriba y abajo, y todo eso, pero entonces, que tiene, ahorita cualquiera, podría seleccionar, más o menos algo así, sería como esta, pero al final, lo voy a salir sobre escribiendo, es más un decir, le voy a decir así, y le voy a decir finish, o sea, ahí está la estructura, y como se divide, pero yo lo voy a personalizar, a mi gusto, va aquí tengo, este, button, top, component, dice, yo lo que haría, fíjense que no, ya hice el template así, verdad, de hecho, ni le cambié el nombre, me hubieran puesto un nombre, solo template, le voy a poner, solo así nomás, y voy a agarrar, digamos, la página index, la voy a copiar toda, verdad, y la única modificación, que haría el template, es la siguiente, digamos, que la voy a poner, a continuación, verdad, y lo que vamos a hacer, de diferente, es lo siguiente, quiero que en el template, el título, pueda cambiarlo, verdad, el template, el título, se pueda cambiar, y aquí estaría, entonces, acá vamos a agregar, un componente, para que sea variable, entonces, vamos a poner, un UI insert, pero para el UI, quiero ver, es facelets, tenemos el facelets, sí, aquí sería UI, dos puntos insert, verdad, y cómo se llama el nombre, cómo vamos a manejarlo, que sería, por ejemplo, acá, título, título, página, digamos, y entonces, cómo se llama, este, aquí iría prácticamente, título, de la página, si no, si no sobre escriben, esta región, iría el título de la página, en esa posición, ajá, va, entonces, de ahí, qué más, qué otra cosa, yo necesito, este, eso sería, el header, ahí está la parte, de full page, que es donde dice, la posición norte, la posición norte, siempre va a ir el menú, siempre va a decir, bienvenido a la aplicación, de prueba, y siempre iría, el menú bar ese, verdad, entonces, ese quiero que esté, que para todas, sea lo mismo, entonces, no, sería así, verdad, sería igual, vea, por ejemplo, a lo sumo, lo que yo puedo dejar, es que si ellos quieren personalizar, en la parte norte, agregar alguna cosa más, le puedo poner, un, UI insert, por acá, para que aquí, agreguen contenido extra, digamos, para esa página, si les requiere algo más, verdad, entonces, como UI insert, voy agregando, acá en el template, este le vamos a poner, eh, vamos a poner, norte extra, y acá, en el norte extra, si no, si ahorita, no escriben nada, digamos, verdad, entonces, no voy a ponerle nada, por default, solo que ahí está esa región, por si quieren sobreescribirla, vale, de ahí, que más, esta parte que dice, cómo se llama el sur, verdad, cómo se llama, este, banco central de reserva, y todo eso, podríamos agregar acá, una región, verdad, también, por si quieren ponerle algo más, en la parte baja, el nombre, verdad, y aquí le vamos a poner, el sur extra, por si quieren agregar, en esta sección, algo más, y acá, este si sería variable, acá la parte esta del centro, digamos, del template, que aquí iría prácticamente, lo que usted, lo que usted quiera poner, verdad, este si, tendrían ustedes que poner algo por acá, que sería, huidos, puntos, insert, name, verdad, y aquí sería, formulario, el área de formulario, formulario, aquí, poner, su formulario, hola, como no, permítanme, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.